Aló, sí, ¿ya está listo? Ya, fila, fila, ya salió, salió Oye, Ponte Traviesa, Ponte Traviesa A mañana te pones traviesa en Valladolid y en Catleya Señores y señores, ya tenemos en la línea a Ruido School Hola, ¿qué tal, mi brother? ¿Cómo estamos, Macron? Hey, mi gente, buenas noches, mi gente del oriente Te saluda a Ruido School, estamos aquí activados, ya tú sabes Estamos fuertes Ok, Ruido, oye, ya te vienes acá, vienes con la modelo de calle 7, ¿verdad? ¿Vienes con la modelo de calle 7? Aló, sí, me escuchan, aló, hello, hey Aquí, Ruido Humble, llamando a Ruido School Aló, hello, hello moto Oye, John, bota ese teléfono Ay, Dios mío 8 de diciembre, Ruido School, a partir de las 15 horas, en Centro Turístico Catleya Este domingo 28 de diciembre, en Centro Turístico Valladolid, Ruido School, a partir de las 15 horas Ok, vamos a tener contacto nuevamente con nuestro amigo ¿Qué pasó? A ver, se fue la señal Hola, hola, nuevamente, estamos ahí, ¿ya me escucha? Sí, ahora sí te escucho ¿Qué pasó el ruido? ¿Qué? ¿Había mucho ruido, ruido? No, sí, que se fue la cobertura, porque estamos viajando por allá, loco, activado y contento, contento por la oportunidad Ok, te estaba preguntando si ya estabas metiendo con las modelos Estamos viajando ahora mismo con el turista, con el DJ, con todo el combo activo de hermano Ok, oye, Ruido, mira, por acá, en un afiche, nos mencionan que tú estuviste en República Dominicana Sí, bueno, pasé por ahí y me fui a vivir a Barcelona, España, que es donde estengo viviendo como 10, 12 años Entonces, después de eso, trabajé lo que es la canción primero de Veo, Veo, que es lo que yo es, cheque, 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 y por ahí te fue Oye, mucha gente, mucha gente piensa que tú eres de República Dominicana en sí, oye, inclusive la afiche que te... Yo, 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 yo estoy nacido en Ecuador, lo que pasó es que me crié afuera Ah, tú te criaste afuera, en República Dominicana Sí, exactamente Y ahí fue donde hiciste tu tema del Veo, Veo En Barcelona estoy nacido, junto a Juan Magani y Enrique Vélez Ok, listo, ese es uno de los temas que pegó recontra que recontra que mega pegábamos hace un tiempo atrás No Fue internacional, inclusive Con esa atención, sucede varios países, tanto de Europa como de aquí de Latinoamérica, Perú, Venezuela, República Cheque, Frequeador Estuviste en la Belga también También, también Te fuiste para la Belga también, oye, que bien También lo veo para allá Oye, y la verdad que súper contento, porque yo cada sitio que yo voy, pues yo represento mi tricolor Que es lo que yo llevo en el corazón y siempre, yo muero con mi Ecuador, mi hermano Ok, Víctor Ruido, ya tenemos el dato bien claro Ok, nosotros pensamos que era de República Dominicana Inclusive la afiche que hicieron, que está promocionando, dice desde República Dominicana Ok, pero bueno Tú, tú eres ecuatoriano, ¿de qué parte de Ecuador? ¿De Esmeraldas? No, aquí en la ciudad de Esmeraldas Ok, tú eres esmeraldas, oye, bastante esmeraldeño Bueno, Guardoquín también es de Esmeraldas y también es un gran rapero que está tomando el nombre de Ecuador a nivel internacional inclusive Sí, he escuchado algunas cosas, la verdad que súper bien, porque en los tiempos de antes no se veían muchísimas en nuestra ciudad Y ahora ya llegó la oportunidad y estoy contándole con todo Ok, Ruido, antes que se te vaya la señal, quiero hacerte la pregunta Ok, vamos con la pregunta más cabrona, mira, tú estás aquí en el Coca, ¿no? Ahora que vienes, hay una fan que va a estar ahí loquísima por ti, Dios mío Dice, ay, Ruido, Dios mío, ay Te tira un sostén, te tira todo O sea, más claro La man está más regalada que un billete de 100 dólares, ¿sí me entiendes? Ok, y van para el hotel, ok, van para el hotel, ella se comienza a poner caliente, la cuestión ahí, el ambiente se pone a temperaturas altas Y en eso, pues, ella se desnuda, tú también, ya vas ahí en la faena Oye, pero no se te para la vaina, ¿y ahora qué hacemos, brother? Pues, yo no sé qué puede pasar, hermano, porque ahora te puedo decir una cosa y en el acto pasaría otra cosa No, pero, a ver, ¿qué hiciste ahí en esa situación? Tú ahí, con la man ahí, totalmente yucha, y a ti, para nada, esa man ahí, está más muerto, hermano Te digo la verdad, yo cada vez que viajo, normalmente, no perdí lo que pase en ninguna situación Yo también estoy bastante en ese aspecto, la verdad, sí me entiendes Porque tengo el ejercicio y ya tengo la experiencia y sé cuándo hay que hacer las cosas Lo que siempre hago es evitar, para tener los índoles Ok, tú evitas, más tarde, dice, ponte, vístete y andate Perdón Ponte, vístete y andate Ya tú sabes, ya, bro Y que, igual tú sabes que no, ahí no te amo, tú eres malo, tú más te estás pregando Ok, ruido, te esperamos el día de mañana, vamos a estar acá en Cataluña, yo me llamo a mí Mándale un mensaje a todas tus people, a todas tus fanaticadas, acá en el oriente, métete ahí, mano Claro que sí, ya lo sabes, un saludo a todas las traviesas, vamos directo para allá A ese texto del público, y ponte traviesa, chupa la bolita que se me hace, apresa, apresa Ok, listo, gracias, ruido, por haber estado con nosotros, muy amable Hoy, hoy, el día de mañana, se viene ruido, es cool, y te pones traviesa, te pones Con ruido, es cool, ya, veis Veo, 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 que mañana va a estar full Catleña y Valladolid, señores Para la gente del Sacha en Valladolid, y para la gente del Coca en Catleña Así que, ponte, pida, ñaño Vamos, o sea, un pequeñísimo, pequeñísimo corte Y luego venimos con otro tema de Ricardo Arjona Oye, eh, ¿se acuerdan de ese tema que dice, eh, mujeres ¿Qué es? Tototoro, sí, señor, sí, ok Vamos a decirle ¡Dansi! Es la, exacto, es la masita que pidió el carro para la 9 de octubre